Buenos días para todos y para todas, en especial para la comunidad académica de la Universidad de Magdalena, sus estudiantes, sus profesores, sus funcionarios. Queremos referirnos y ponderar, en el día de ayer se celebró, originado y motivado por los estudiantes de nuestra institución, la asamblea tristamentaria de la misma, donde participaron estudiantes, profesores y funcionarios, la cual se desarrolló normalmente y que sirvió para escuchar todas las voces que de cada uno de estos actores pudieron expresarse en dicha asamblea. Expresiones que fueron reflexiones de algunos elementos que podrían conducir a mejoramiento lo que hacemos en la Universidad de Magdalena, como también ponderando lo que hasta ahora esta institución ha realizado. Queremos ponderar esa organización por parte de los estudiantes, asamblea que se desarrolló normalmente y que tuvo más de un centenar de participaciones de los diferentes actores, funcionarios, estudiantes, profesores, integrantes del Consejo Superior. Tuvimos la oportunidad de expresar nuestras posiciones en dicha asamblea. Desafortunadamente, al final de la misma, por influencia de algunos actores externos a la institución, incluso procedentes de otros sitios del país, intentaron provocar a los estudiantes de la universidad. Con el ánimo de crear imaginarios de sus obras y de estabilización de esta institución, cosa más alejada de la realidad de lo que en ella se vive. Por la intervención de nuestros mismos estudiantes y algunos profesores, logró neutralizarse de esas provocaciones que se hacían a la comunidad académica. Tanto es que nuestra dinámica transcurrió normalmente, desarrollamos nuestras clases de pregrado, de posgrado, y pudimos continuar con el Festival Nacional de Cultura organizado por ASCUN, que se realiza en nuestra institución, que tiene la presencia de más de 600 personas procedentes de 26 universidades del país. Todo transcurrió normalmente como debe de ser y como la institución seguirá garantizando que sea. Es la universidad, en sus propias dinámicas, a través de la formación, la investigación, la extensión y proyección social, que puede garantizar actividades que realmente transformen la vida de nuestros estudiantes e impacten positivamente el territorio donde nuestra institución tiene campo de acción. Garantizaremos que efectivamente esas actividades se continúen dando normalmente. Obviamente hacemos un rechazo vehemente a aquellos actores externos que seguramente con intereses particulares pretenden crear imaginarios al exterior de nuestra institución y del país frente a lo que en ella sucede, pretendiendo crear imágenes de zozobra o desestabilización o de niveles de conflicto. Vuelvo y repito, nada más alejado de esa realidad. Es más, ayer incluso, en estas nuevas dinámicas que sigue haciendo la institución para traer desarrollo a esta región, recibimos por parte del Ministerio de Educación Nacional el registro calificado de la Especialización de Medicina Interna. Primera, en el departamento del Magdalena y que es ofrecida por nuestra universidad. Segunda, las universidades públicas de la región Caribe. Efectivamente, eso es nuestro quehacer. A eso es lo que efectivamente le apuntamos como institución, a impactar positivamente el territorio. Eso sí, también convocamos a los diferentes actores de la universidad, estudiantes, profesores y funcionarios, para que participen activamente en este proceso que se está desarrollando en la institución y que seguramente actores externos quieren de alguna manera interrumpir. Invitamos ahora que ya conocemos efectivamente las personas que se postularon a la rectoría de la universidad para un periodo 2024-2028, a que todos y como consecuencia seguramente las actividades que organizará el Comité de Garantías participemos en las socializaciones que todos estos postulantes podrán hacer de sus propuestas para la institución y que efectivamente le permitirán a cada actor de la universidad tomar una decisión de la propuesta que decida acompañar. Eso efectivamente es lo que sí vamos a hacer. Vamos a incentivar la participación de todos los actores en este ejercicio democrático. No nos queda más que efectivamente agradecer su atención y volver y rechazar rotundamente estos actos que pretenden hacer de la universidad un imaginario que no existe para nada en ella. Muchísimas gracias.